Muy buenos días amigos, ya nos encontramos aquí en el tianguis turístico de aquí de Mérida, Yucatán. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a esta página favorita, Carexulo. Quiero agradecer grandemente a CUTS Eventos Destino, que gracias a ellos se hace posible estas tomas para que todos ustedes puedan verlo. Así que vamos a ver qué onda, qué podemos hacer hoy, chao. La neta, estoy bien emocionado, caro, porque está bien padrote aquí, chao. Mucha cosa muy bonita, caro. Gracias por ver el video. Hola amiga, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? A tus órdenes, Alejandra Villalpando, del estado de Jalisco. Del tequila. Del tequila y ahora la raicilla, que es una nueva bebida que les invitamos a tomar. Pues vamos a probarlo, a ver qué tal. Esperamos que le guste. Esa está suave. Es un poco fuerte. Pero hay más fuerte todavía. Sí, hay más fuertes. Este es un poquito, este, no tan fuerte, pero espero que te guste muchísimo. Vamos a probarlo. Sí. Salud, salud. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está fuerte? Zapatea. Ya ven, zapatean y vayan. Entonces es bienvenido a esta vaca. Oye, ¿qué otro hay ahí para que entre yo en calor? También tenemos el que es el tequila. El tequila, obviamente, es el agave azul. La diferencia entre las bebidas de la raicilla y el tequila es el agave. También es un poquito fuerte. Lo voy a saborear mejor. Claro que sí. Este es el tequila cuervo. Y aquí, obviamente, pues bueno, es un tequila blanco, es un tequila monoble, que los invitamos también a probarlo. Está bueno, está bueno. ¿También? Sí. Sí, está más fuerte, pero está bueno. Sí, eso sí. Ah, qué bueno. Mejor lo saboreo, porque luego me lastima la garga. Sí, sí, sí. Ay, está bueno, es buenísimo. Muchísimas gracias. Va a salir muy feliz de aquí. Va a salir muy feliz, gracias. Eso esperamos. Sí, gracias. Muchísimas gracias. No, a ti, gracias. Saludos para los seguidores de Carechulo desde Jalisco. ¿Qué pasó, camaradas? Aquí estamos con mi amiga de Manzanillo. Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Nora Sepúlveda, soy la directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Manzanillo y los invitamos aquí a que visiten el stand del Estado de Colima en el municipio de Manzanillo, que estamos aquí promoviendo el licor de agave. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Se platica un poquito, este licor de agave es de una comunidad de Manzanillo que se llama La Rosa de San José. Ahí tenemos este licor que se produce de manera artesanal y, bueno, pues tenemos todo un destino turístico. Lo que queremos es que cuando visiten Manzanillo vayan, hacemos todo el tour de experiencia para que conozcan cómo es que se elabora todo el proceso de manera artesanal, dónde está la fábrica, que conozcan a Don Juan, que es el productor que ya tiene mucho tiempo produciendo este mezcal. Y, bueno, pues la idea es que vivan la experiencia y que conozcan a Manzanillo a través de sus productos y artesanías, como ahorita estamos haciéndolo con el licor de agave. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página El Señor de los Agaves en la página de Facebook, ahí pueden conocer un poquito más del producto. La sal de mar, también tenemos unas salinas, salineras y también todo este proceso se elabora de manera artesanal. Es en otra comunidad que se llama San Buenaventura y, bueno, todos los que nos visiten pueden hacer también el tour para conocer cuál es el proceso de la elaboración de la sal. También tenemos café, que es de manera orgánica. En Manzanillo también tenemos otra comunidad que se llama Canoas, de hecho este es Café Canoas. Y, bueno, también tenemos el tour de la Ruta del Café, donde también van a vivir una experiencia en el que desde ir a los cafetales, desayunar entre los cafetales, conocer las fábricas, cómo se procesa el café, hasta tomar su taza de café. Vengan a Manzanillo, prueben el licor, conozcan Canoas, vamos a la sal y los esperamos en Manzanillo. Muchísimas gracias. Cari Chulo, visita Colima, visita Manzanillo. Estoy aquí con Jenny, vamos a darle un trago a este, pero levesón o de golpe, ¿cómo lo quieres? De golpe. De golpe, ay, no. Bueno, vamos a darle, no me braco. Una, dos, tres. La palma de los besos. ¿Cuál es tu reacción, Jenny? Delicioso. ¿Cómo? Ya no puedo hablar. ¿Cómo está? Muy rico. El señor de los agaves. El señor de los agaves. Muy rico. Súper chingón. Recomendado. Recomendado. Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Janet Moreno. Estamos aquí presentando Zacatecas. El día de hoy tenemos un mezcal que se llama Mala Noche. Es un nombre muy emblemático. En realidad trata de una historia en la época de la Revolución en Zacatecas. En el Palacio de Gobierno había una puerta de piedra muy grande. Y hubo una historia de por medio donde fue quemada varias veces, pero nunca se derrumbó. Entonces, aquí estamos. Este es el nombre emblemático de Mala Noche. Y vamos a tomar un trajito, mira. A tomar un trajito, a ver. Claro que sí. Vamos a degustar este mezcal. Es un mezcal joven. Joven. Estábamos hablando de tres años en barricas. Un poquito más clara. Un poquitito más. Se ve que te gusta. Muy bien. Bueno, no tanto. Ya me asustaste ahí. Todavía falta el reposado, ¿eh? Este es solo para iniciar. Vamos a probarlo. Salud, salud. Salud. Se saborea. Así es. O se toma de golpe. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Está bueno, está bueno. Está bueno. Es suavecito, ¿eh? Sí, sí, sí. Es suave, fresco. Tiene un poco de cítricos. Cítricos chispeantes como bergamota, naranja, limón. Así es. Además, es cultivado pues en Zacatecas. La tierra roja de allá tiene unos minerales que también le da un sabor muy peculiar. A los seguidores de Cadexulo, los invito a conocer Zacatecas. Es un lugar precioso. De verdad, se van a encantar. Muchas gracias. Está muy bueno esto. Qué bueno que te gustó. Bueno, amigos. Me tuve que sentar a descansar un ratito porque ya ando bien flameado. No es cierto. Ahorita me dieron uno reposado que es más fuerte todavía que ese que acabamos de ver. Pero está sabroso, chao. Lo bueno que son vasitos muy pequeños porque si no ya estuviera yo dando volantines o estuviera yo ahí empinado. Me ahogaron salud. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Hola, Rudy Barra de Nayarit. El buho tiene un costo de mil pesos. Estas piezas de acá tienen un costo de dos mil pesos. Y estas tienen un costo de entre cinco mil y cuatro mil. El sombrero me dijo que 500 pesos el que ves por acá. Y pues es artesanía del estado de Nayarit. Envió un saludo a los seguidores de Calichuro para que visiten Nayarit. Me quieren sacrificar estos mayas, amigos. ¡Volvi! ¡Volvi! Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos aquí con esta bella mujer, Jenny. Ya lo saben, esténse pendientes, espero que les haya gustado. Y yo aquí me quedo porque ya me enamoré. Nos estamos viendo, denle like a la página, compartan, ya lo saben, su reacción. Y un saludo a todos los seguidores de Carichulo. Síganlo. Caricomo. Carichulo. Carichulo. Calichuro. Carichulo. 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 Gracias.